La verdad, acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo. Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es... La verdad oculta Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con... Las conspiraciones Tema 1 Vive extraterrestre Religión Control mental Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones... Todo en búsqueda de... La verdad oculta. La verdad oculta Radio TV Producido y conducido por... Javier Zampallo Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Zampallo y este es su programa La verdad oculta Radio TV. Un programa de periodismo e investigación acerca de temas que no verás en la televisión abierta. En esta ocasión, nos encontramos en... En esta ocasión nos encontramos en Honcada, Centro Holístico aquí en Monterrey Y nos visita nuestro amigo desde Veracruz, Adrián II, que es medium, vidente y sanador. Así es. Que trabaja por... por medio de las energías de espíritus y maestros de luz. Así es, exactamente Muy bien, pues muchas gracias por nos visitarnos Gracias a ti Gracias a ti por la entrevista Y por la invitación de aquí No, de nada Bueno, ahora que vienes para acá Aquí a Monterrey A realizar este tipo de trabajos Que son videncias Sanaciones Y dice que eres el medio Me imagino que estos trabajos Ya los realizas en Veracruz Desde más o menos hace cuánto tiempo Realizas estos tipos de trabajos Así es, bueno Son ya 12 años De servicio, 12 años de trabajo De servir a la humana humanidad A la gran humana humanidad Entonces Pues ese es el tiempo Que llevamos trabajando Y ayudando a la gente Por medio del espíritu Por medio de la sanación Allá en Veracruz Se mueven muchas energías De este tipo Al igual que en todos lados ¿Verdad? Ahorita vengo a Monterrey Pues a consultar A la gente Que necesiten algún tipo de liberación Al un tipo de ayuda Tanto espiritual Bueno, como también Física Porque las energías También afectan El cuerpo físico También No nada más Espíritu Pero bueno Ese es el tiempo Que nosotros llevamos trabajando Más bien yo Trabajando Allí en Veracruz 12 años Al servicio Wow Es un buen Tramo Reprovido Así es Bueno, se dice fácil ¿Verdad? Se dice fácil 12 años Pero pues no No Es bonito el camino Porque vas aprendiendo Vas ayudando Y pues te va dando fortaleza Dentro de la fe De la creencia Pero Pero pues así como hay cosas Muy lindas Que van llegando a tu vida Pues también el camino No es fácil Hay muchas situaciones Difíciles que se presentan Pero mientras tú tengas fe en algo Y principalmente en Dios Todo sale bien Ok Que bueno que mencionas a Dios En todo esto Y también quisiera dejar en claro Desde el principio Yo ya comenté aquí Que trabajas con seres de luz Pero también Quiero que quede claro Y que la gente conozca ¿Cuál es tu método de trabajo? O sea Porque Vienes de Veracruz Rápidamente A la mente Llega Brujería Catamar Exactamente Más en Veracruz Porque viene de Veracruz Entonces A lo mejor viene Cargadito Entonces Explícanos A qué bien Bien te dedicas O Cuál es tu Forma de trabajar Muy bien Mira Son Yo Por ejemplo Soy director De un centro espiritista De un centro espírita Es una doctrina Esa doctrina Te enseña Y te guía Más bien al medio Esto es para toda la gente Para todo el que quiera aprender No nada más para las mediunidades Pero bueno Uno que tiene Que nace con esta facilidad Con estas cualidades facultativas Pues La doctrina espírita Te prepara A entender Tanto la vida material Como la vida espiritual Porque todo va a un lado O sea Todo tiene que ir En el mismo camino Pero bueno Tienes que entender Las dos cosas Cuando tienes Este tipo de facultades Entonces ¿Qué es lo que pasa? Sabes perfectamente Que hay muchos problemas Ahorita en la actualidad Muchas energías negativas Que se movimentan Porque tú tocabas El tema de Veracruz En Veracruz El hecho de que De hablar de lo espiritual Enseguida la gente Piensa en brujos Brujería Curanderos Hay muchos tipos De personas Que se dedican a eso Pero es muy diferente Al espiritismo Y yo por ejemplo Estoy en el rango Del espiritismo Ahora te explico El espiritismo Bueno Te enseña El método de sanación El método De De cómo ayudar A las personas Por medio De una entidad De un cuerpo astral Ese cuerpo astral Ese espíritu Esa entidad Se acerca a ti Pues para darte Un mensaje Para darte Un aprendizaje Una enseñanza Y al mismo tiempo Ayudar A la persona Que necesite Pues En la necesidad Que tenga Le ayuda Ese espíritu Te ayuda Bueno Por medio De los medios A sanar A curar A limpiar A cortar Cualquier energía Que haya por ahí O cualquier Como te repito Cualquier problema Físico También Entonces Si te das cuenta Pues es muy diferente A la brujería ¿Por qué? Porque la brujería Bueno Estamos hablando También de movimientos De energía Pero No por el hecho De decir brujo Quiere decir Que pues estamos Haciéndolos a un lado O que nos estamos Señalando como Mal imagen No, no, no Es simplemente Que la brujería Pues se apega más A la oscuridad A las energías Negativas Si podemos Tocar un poquito El tema De Catemaco Bueno Catemaco Es la tierra De los brujos Que ya ahorita Lo toman Como Como un Concurso Como un Como un reto Vamos a decirlo así De cada año El brujo Más fuerte El que maneja Las energías Más O que consulta A personas Más Más seguido O que tenga Más cantidad De personas Para consultar Y que sea fuerte En energía Y es el que gana Es el que rige Allí en Catemaco Pero te digo Se una a energías Muy oscuras Por ejemplo Los rituales Del primer viernes De marzo Si Este Jalan energías Muy 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 oscuras Hacen rituales En un lugar Que yo le llamo En el cerro de la estrella Este Donde hacen Invocaciones Al demonio Si Entonces Imagínate Tú El gerador De energías Que están moviendo En ese momento Entonces son Cuestiones muy diferentes Son situaciones Muy diferentes Un espiritista Por ejemplo Yo que soy Espiritista Medio Sanador Este Pues me Me apego Más a la luz Más a ayudar Más a abrir Conciencia Porque la humanidad Porque la humanidad Está muy 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 Entonces son Cosas muy Diferentes La brujería Y el espiritualismo O espiritismo Son diferentes ¿Por qué? Porque el espiritismo Se trabaja con el bien Por medio de un espíritu De luz Que te viene a ayudar Y la brujería Se apega A energías Ya más Sí De hecho Estaba viendo Las imágenes De lo que pasa El primer viernes El primer viernes De marzo Y de hecho Hasta yo me sentí mal Nada más De ver las Las imágenes O sea Son energías Muy fuertes Que se están moviendo Allí Y Pues bueno Cada quien trabaja Y de hecho Tú tienes conocimiento Que por medio De la cámara O por medio De la cámara Fotográfica O de los celulares Se plasma el momento La situación De lo que está pasando Entonces Si tú estabas viendo Unos videos Y empezaste a sentir Sensaciones raras Sin verlo Y nada más Escuchar Obviamente Que imagínate El grado de energía Que se plasmó En ese momento O que se invocó De la persona Que lo estaba Dirigiendo Ese ritual Entonces se mueven Energías muy oscuras Muchas energías Oscuras Porque empiezan A invocar Este A espíritus O a entidades De bajo astral Son espíritus O energías Que están por ahí Atoradas Que no son De la luz Y pues Empiezan a sentirse Su vibración Por eso Porque captaste De hecho Está raro Porque yo no tengo Yo no tengo mucho tiempo Que tenga esta capacidad Y ni siquiera Soy su gestionable Tampoco O sea Yo me estaba preparando Para la entrevista Y estaba viendo Este Temas acerca De lo de Veracruz Y dejé Ese ritual Corriendo Y me estaba Reglando las cosas Que lo que estaba Comiendo de ratito Y nada más De estar escuchando Los tambores Y el rito Y lo que estaban haciendo Nada más De escucharlo Nada más De escucharlo Me empecé a sentir Como unas ganas O sea Sentir unas Náuseas Y vámonos Voy que le quito Y lo cierro Y que ya Gracias Nada más Quería perder tantito Adiós Si Si Son Te digo Son vibraciones Fuertes Y obviamente Pues tú no estás Acostumbrado A energías Oscuras Me imagino Que te dedicas A entrevistar A personas Bueno Que tienen Algún tipo De energía Pero bueno Ya Y ese tipo De situaciones Tú que sabes Que entidades Estaban en ese momento Por eso sentiste La vibración Y obviamente Tu cuerpo Hace reacción Desde todo Lo repelen Exactamente Lo rechaza Si Que es lo Ya lo hemos hablado En otras entrevistas De hecho Con Alex González Un contactado De aquí Mexicano Y él habla Acerca de eso O sea Cuando tú estás Enfrente de entidades Que son O de bajo astral O extraterrestres Negativos Oscuros Tu cuerpo Lo repele De una manera natural O sea Te sientes O te empiezas a marearte De la cabeza Te dan las de vomitar O incluso Puedes desmayarte O sea Porque el cuerpo Tiene su Propia autoprotección Y te protege De ese tipo De cosas A veces A veces No estamos Tan bien Sintonizados Y no sentimos Pero Y la percepción La tenemos Pero En algunos casos Un poco más bajo Pero en este caso Te digo Seguimos Escuchando eso Me empezó a dar Y dije No Vámonos Imagínate a lo que uno Se expone En este medio Te digo Vamos a A recalcar Lo que decíamos Al principio Que te decía Y lo que comentaba Es algo muy bonito Porque ayudas Te queda mucha satisfacción Para ayudar a la gente Pero no es fácil Entonces Imagínate ahorita Que se está tocando Este punto A lo que uno Se expone también A percibir A captar Porque Si uno se dedica A ayudar a la gente Pues imagínate Cuántas energías Cuántos espíritus Cuántas entidades No hay que quitar O sea Hay que quitar Ese tipo Y Y está uno expuesto A ataques Energéticos O ataques Espirituales De 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 Entidades Negativas Así es Y Bueno Ahorita volvemos Con esto De los ataques Espirituales Pero me gustaría Aclarar un tema Que es el de Que tú estás diciendo Que trabajas con espíritus Que son los que ven Te ayudan Tú ¿Cómo sabes? O se nos pregunta Si ellos te lo dicen ¿O cómo sabes? Que estos espíritus Son de luz O Porque me imagino Son Si estás diciendo Son espíritus O que son desencarnados Pero Estamos hablando De maestros Encendidos O solamente Son Son seres Que quedaron Atrapados Y no trascendieron O Me gustaría Muy bien Si fíjate Que tocaste Un punto Muy Muy importante Si Hay diferencias Dentro de los espíritus Hay diferencias Hay jerarquías Diferentes escalas Espirituales Pero bueno Principalmente Yo te toqué el tema Y te dije Nosotros trabajamos Los mediums Trabajamos O espiritistas Trabajamos Por medio del espíritu De luz Uno empieza a captar Conforme te vas Desarrollando Para eso Se necesita Preparación Cabe recordar Que Hay mucha gente Que tiene dones Facultades Videncia Clarividencia Percepción Intuición Sanación Y No saben Cómo desarrollarlo Entonces Tú te empiezas A adentrar En la doctrina espírita A leer los libros Del maestro Alan Carré Donde te viene La explicación También hay libros Del maestro Chico Javier Donde te empapas Del espíritu Del conocimiento Del medium Y empiezas a pulirte Como mediumidad Como facultad Que eres Como medio De comunicación Espiritual Que eres Empiezas a pulirte A pulirte Con el conocimiento Vas agarrando Fuerza Energía Y tu conciencia Se va abriendo más Y vas entendiendo Lo que es el mundo Espiritual Entonces De esa forma Es como tú Captas Y empiezas A discernir Las energías Que trae cada espíritu Porque tú puedes decir Está un espíritu Está una entidad En este momento Pero ¿Cómo lo captas? Si es de luz O es de oscuridad Entonces Tienes que tener Buena percepción Y Cada energía Tiene una sensación Diferente Ponemos de ejemplo Lo que tú captaste En el video Son energías Oscuras Es una reacción Negativa Cuando hay una presencia O si te ha tocado Estar en algún ritual Que se trabaja la luz Que se invoca Los espíritus De luz Se siente una sensación Diferente De amor De tranquilidad De paz O incluso dicen Que huelen hermosas O que escuchas Camargo Exactamente Hay diferentes Sonidos Aromas Y de diferentes Cuestiones Pero Muy diferentes A lo negativo Ahora Eso es Como tú logras Captar Al espíritu Que te va a ayudar Entonces A los negativos Los retiras Y a los de luz Son los que Si se te acercaron Es porque Te van a ayudar En alguna misión Que traen Ya marcada Pues espiritualmente De allá De la fuente Ahí están Están los maestros Ascendidos Los maestros Cósmicos Existen también Los maestros Extraterrestres Que son los maestros De la confederación Galáctica ¿Sí? Que ellos son los que Operan A nosotros O sea Yo como espiritista En mi plantel Allá donde Se le da el servicio A la gente En Veracruz Tengo una cama Que se le llama Nosotros le llamamos Cámara de sanación Ok Ahí es donde Acostamos a las personas Que necesitan Un Una ayuda Ya sea Espiritualmente Energéticamente O que tengan Un daño físico En un órgano O sea Nosotros pedimos E invocamos Y pedimos la ayuda A estos maestros De esa escala Que son los maestros De la confederación Galáctica Y ellos son los Que deciden Y se te acercan Para hacer Alguna operación Invisible Alguna cirugía Invisible O algo Que necesite Tu cuerpo Espiritualmente Mucha gente Le tiene temor A las operaciones Normales De los doctores De los médicos Materiales Si te van a abrir El cuerpo Pues está medio difícil O sea ¿Cómo no te va a dar Y escoge mejor Espiritualmente Si Si tienes fe Claro O sea Definitivamente Tienes que tener fe Si no No va a funcionar Si no No funciona Si funciona Si te ayuda Pero lentamente Y no hay el mismo Resultado A que tengas fe Si tienes fe Vas a ver Resultado Rápido Entonces Esos espíritus Son los que se invocan Y bajan a ayudarte A hacer una operación A una cirugía espiritual O te quitan Implantes energéticos Que traigas En tu cuerpo Etérico O en tu cuerpo físico Son los que trabajan Y te digo Y ya de ahí Siguen los espíritus También Protectores Que son los espíritus De luz Son espíritus Que tienen una escala Media Porque Son Pseudosabios Podría decirse O sabios Porque tienen Amplio conocimiento Pero todavía Tienen cierta misión Que cumplir Hablando ya Espiritualmente En la escala De los espíritus Pues son espíritus Que tienen todavía Misiones de cumplir Si fueran espíritus Elevados Ya superiores Como el divino Maestro Jesús O los maestros Ascendidos Por ejemplo Ya son espíritus Que pues ya no tienen Una misión Que cumplir Más que ayudar A la humanidad O a los Otros Humanos Que existen En otros planetas Pero estos espíritus Que se acercan A nosotros Todavía tienen Algo que cumplir Por eso Bajan Como espíritus A dar el servicio Porque eso es Como una palomita más En el mundo espiritual Y para evolución De ellos Están realizando Una especie de tareas Exactamente Es una tarea Que están haciendo Y por eso Están contigo Como guía Como espíritu de luz Ayudándote A curar A sanar A la gente A los seres humanos Por eso Qué interesante De hecho Ya tenemos una entrevista Con otra persona Que hace Él hace las veces De un portal Energético Un portal Energético de luz Y bajan Y bajan seres Arturianos Por medio De él Y trabajan Con las personas Que están alrededor De forma De operación Invisible Como tú lo estás comentando Y está muy interesante También la entrevista Que está con él Él más que nada Este Tuvo Esa capacidad Cuando Está Desde que estaba pequeño Él lo comentó En la entrevista Y viene A Confirmar Lo que tú estás comentando Así es Sí te digo Es un tema Muy bonito Muy amplio Pero Verdaderamente Te digo Se 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 Basa más En la ayuda En el servicio En Pues es una diferencia De escalas Te digo Los espíritus Los maestros Ascendidos Pues también Irradian tu fuerza Tu energía Si tú les pides Te van a dar Te van a ayudar Pero este tipo De espíritus Que te estoy diciendo Que somos Que hacen las operaciones Invisibles Que son los espíritus Extraterrestres O maestros Extraterrestres Como le quieran llamar Pues Tienen otro Grado De escalas Un poco más bajo Todavía tienen Metas que cumplir Tareas que Lograr Ayudarnos A nosotros Entonces Eso contesta A tu pregunta De Cuáles son los tipos De espíritus Y para qué Se acercan Al medio A ayudar A eso A cumplir su misión A ayudarte Y a cumplir Las tareas Que todavía Tienen Por cumplir Todavía tienen Claro De hecho De hecho Fíjate que yo Conforme a las Entrevistas Investigaciones Y todo lo que Me he documentado He llegado A conclusiones Acerca de que Por ejemplo Estamos hablando Ahorita de Eseres extraterrestres Pero también De espíritus Y tú te estás Y tú te estás Refiriendo a los Espíritus Extraterrestres Así es Entonces He llegado A unas Conclusiones En cuanto A este tipo De temas Porque hay Una especie De línea Muy delgada Entre Que me he dado Cuenta Del lado Oscuro Que muchas veces Es del lado De que la gente Se va más Sobre los Beterianos Que las abducciones Que más Sobre Bajas vibraciones Entonces Ahí es donde Me he dado Cuenta Que estos Estos seres Oscuros Se ayudan Y estoy hablando De los seres Oscuros Extraterrestres Plano físico Se ayudan Con los Espíritus O demonios Que nosotros Llamamos demonios De bajo astral O sea Que estamos hablando Espíritus De bajo astral Entonces Es lo mismo Del otro lado O sea Estamos hablando De maestros Ascendidos Ángeles Arcángeles Y Junto con Seres Extraterrestres De alta Vigración O sea Se Son Una especie De desaparación Los físicos Y los espirituales O Que trabajan Que son entidades Energéticas Del otro Bando También Los Oscuros Están Los energéticos De bajo De baja Bajo astral Y los físicos Entonces Como que se complementan Se ayudan a hacer tareas Y pues cada quien De su lado ¿No? Más o menos Para que la balanza Esté Más o menos Mivelada Exactamente Exactamente Y si Fíjate Que si Tienen mucha Razón En esa parte Existe La 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 balanza En el mundo espiritual Así como hay Espíritus De luz Y hay jerarquías Así como lo acabas De decir Como lo acabo De decir Hay jerarquías De los maestros Ascendidos Los espíritus Que nos ayudan Los que se acercan O sea Hay escalas Así hay escalas En el mundo negativo Soy espiritual Ahí están Están los espíritus Errantes Están los espíritus Burlones Y están A lo que le llaman Los demonios Que ya son Los que rigen La batuta Sobre todas Esas entidades Espiritual ¿Qué es lo que más Se mueve ahorita? Ahorita más se mueven Muchos hermanos Estamos en el medio Espiritual Pues trabajamos Y luchamos Contra esas entidades Para que evolucionen Porque eso es la Por eso también En la oscuridad Están en su Tienen que Ese momento Es parte Pero Si te das cuenta Hay escalas Espirituales En lo negativo También Así como lo acabo De decir Pero Tiene un porqué Tiene su sentido Tiene una misión Y tiene Un Algo Pues Es como El negativo Y lo positivo Tiene que haber Algo negativo Pues para que Lo positivo Tenga sentido También Y tenga su servicio Y tenga su trabajo Igual lo blanco Pues debe de existir Y así Viceversa Entonces Lo negativo También tiene su Parte importante Pero bueno Hay que trabajar En ayudar En ayudar a esas Entidades Oscuras A que evolucionen Y a que siguen Pero si Efectivamente Tú como dices Como lo comentaste Hay escalas También en los espíritus Oscuros También hay escalas Y jerarquías De hecho Bueno Últimamente Por tanto Tanta guerra Tanta muerte Tanta destrucción No que está Está bien A nivel No solamente No solamente México Sino A nivel Trabajitario Pareciera que Hay Más Negativos Que positivos Así es Pero es que Lo negativo Vende Más Que lo positivo También Y déjate Déjate de eso Es parte del ego Del ser humano También ahí entra el ego ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano Maneja más lo negativo Jalas más lo negativo Que lo positivo Sí En todos los días ¿Qué es lo que pasa? Cuando Por ejemplo En vez de que tengas Un grado de conciencia Más amplia Por ejemplo Cuando tú tienes Un problema Con alguien Con una persona Si tú tienes Una conciencia Abierta De amor De luz Y de tranquilidad Y paz y perro En ti mismo Si alguien Te contesta mal Esa persona Es ignorante Está en la ignorancia Todavía Y te grita Y te dice Entonces tú tienes Que reaccionar De una forma inteligente Con amor Y con tranquilidad ¿Pero qué es lo que haces? Te pica el ego Te toca el orgullo Y le avientas con todo Entonces ¿Qué es lo que te habla? Te diriges más Hacia lo negativo Hacia lo malo Entonces por eso ahorita Con tanta negatividad Con tanta matanza Con tanta mortandad Que hay Porque así se le llama Mortandad Hay muchísima muerte En el mundo Porque todos Se matan Contra todos Todos se dañan Contra todos Y en vez de llevar Una unión Y de llevar Pues una tranquilidad Y una armonía Porque todos somos Hechos igual Somos seres humanos Pero te digo El ser humano Pues desgraciadamente Se va más Hacia lo malo Hacia lo negativo Y por eso hay más Sentidades negativas Porque es lo que más Lo que piensas Es lo que vas a jalar Claro Lo que piensas Es lo que vas a creer Así que exactamente Dicen Por ahí hay una palabra Hay una palabra Que lo que crees Creas Entonces en lo que tú sientes En lo que piensas Primero Luego lo sientes Y luego lo creas Pues es lo que vas a jalar Claro Sí, como hermano Eso es lo que vas a traer Y fíjate Que lo que estabas comentando Yo también se lo he comunicado O se los he dicho mucho A los amigos que nos ven En las diferentes entrevistas Porque Por ejemplo Acabo de subir en el Face Hace rato Algo que pasó En Estados Unidos Era Un gringo Que estaba quemando La bandera de México Hay una fogata Y la está La está quemando Entonces Dije A ver Bueno Ok Que la gente que vea A la cual yo le pueda compartir Esto Que lo vea Quiero dejarles un mensaje Porque En realidad va a haber Mucha gente que va a verlo Y a lo mejor yo no voy a poder Pasar ni Lo que yo pienso Acerca de esto Y van a caer En el juego ¿Cuál es el juego? En lo que estás comentando O sea Te están Están agrediendo De cierta manera A A lo mejor En el ego En la patria Quemando la bandera Y molándose de ella Porque está quemando En una fogata Pero yo Entonces Eso es lo que Lo que yo les transmití En el Facebook Con ese mensaje Porque yo Por lo general Siempre Cuando subo cosas En el Facebook Son cosas Que te dan Risa Que son Que te dan Gracia Porque Se supone Que esa es La vibración Que me gustaría Transmitir A todas las personas ¿No? Y fíjate Que en otra ocasión Esa fue una Una experiencia Ahora sí Mía Y es lo que Tú estás comentando Y depende Y depende mucho A pesar de que Tú Vibres Positivo A veces No te la vas a Vibrar ¿No? Pero cuando Confrontes Un detalle Así Pues Trátalo De pasar De la mejor Manera En este caso Yo estaba Esperando Un camionaje En el centro De Monterrey Estaba Lloviendo Muy fuerte Yo estaba Con mi paraguas Estaba Volteando Hacia la derecha Y por lado De izquierdo Empiezo A escuchar Unos gritos Viendo Un señor Maldiciendo Volteo Era un señor Que venía En la moto Se venía Mojando Bueno En la motoneta Venía En la motoneta Se venía Mojando Porque estaba Allí en duro Y pues Le estaban Mojando Los carros ¿No? Iba pasando Los carros Y me iban Mojando Entonces Y va Pues Para acá Y para todos Estaba Echando Entonces Yo volteo Pues porque me llamó La atención El grito O sea que estaba pasando Volteo Se me queda viendo Y me dice ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué chingados quieres? Y yo Me quedé así callado Mi mente Fabricó Un chorro De cosas De una patada Lo tiro Le meto Un trascaso Lo insulto Yo también Pero lo Lo que hice Fue Me carcajé De risa Y Y En ese momento Se me quedó viendo ¡Ay! Y hace Si se va ¿Qué detallera? Él está En una vibración Negativa En una vibración Baja Si yo hubiera Caído en su juego De responderle De la manera Que él me respondió Yo me hubiera tenido Que bajar A su vibración Ah sí Entonces Ahí es caer En el juego De la provocación De la provocación De la atacante Que si nada más Es un insulto Lo está pasando mal El señor Y pues Está buscando a ver Quién se la paga Y es que es algo Muy importante Que hay que Hay que recalcar El sentido El sentido Que le des A las cosas Es conforme Lo vas a recibir Por ejemplo Tú ahorita En eso que estás Platicando Bueno No le diste El sentido Negativo Al contrario Contrarrestarte ¿Por qué? Porque en mi caso Sí te reíste De lo que estabas Porque ya estás Consciente De la vibración De las diferencias De vibración Que hay Esa persona Estaba en otra Vibración Muy negativa Pero tú Tuviste Pudiste haberte Bajado a la vibración De él Y pues te encabronas También Y empiezas Pero bajas Al mismo nivel Entonces Es también El sentido Que le des A las cosas También A la salvación Entonces Yo me gustaría Que la gente Ahorita que tocaste El tema De la bandera Que no caigan En ese tipo De provocaciones Porque se supone Que estamos En muchos Podemos darnos cuenta Que hay mucha maldad En el mundo Hay mucha negatividad Y principalmente Pues hay que empezar Con un Con un granito Cada quien De cambiar Nuestra manera De pensar Y de sentir Principalmente Piensas Acuérdate Principalmente Piensas Luego bajas Al sentimiento Y ya luego Haces la reacción Pero hay que empezar A pensar Las cosas Más Abiertamente Más Conscientemente Hacia la vibración De luz Y no a lo negativo Entonces No caigan En las provocaciones De las personas Que están todavía En el nivel De la oscuridad Porque si no Porque si no bajan Hacen igual Entonces Hay que trascender Un poquito más Hay que estar Más conscientes Hay que Trabajar Con la estabilidad Emocional Del ser humano Porque mira Ahorita Tú ves ese video Y te mueve Sentimientos Ideas Pero si caes En la provocación Y ya tú Estás en el mismo Nivel Que esa persona En la ignorancia Simple y sencilla Y tú le estás imprimiendo Tu energía A ese sentimiento A ese sentimiento Entonces Aquí el detalle es No regalar la energía No regalar la energía O más bien No perder la energía Que tú tienes Para emanarla Hacia la luz No perderla No perder el tiempo Tampoco Y ese tipo de cuestiones Y situaciones Que no te van a dejar Nada bueno Nada bueno Al contrario Situaciones negativas Y sentimientos Que te vas a ir A ver Entonces Nosotros somos Como imanes Los seres humanos Traemos Este Nuestro Nuestro campo Magnético Nuestro campo astral Pues es Es como Un imán Entonces Lo que tú piensas Es lo que tu cuerpo astral Bájala Entonces imagínate Si piensas Y estás en un ambiente Muy negativo Todo eso se va a ir pegando A tu cuerpo astral Entonces Vas a andar En una negatividad Que difícilmente Te la vas a quitar Hasta que pongas Atención O hasta que te vuelvas Consciente De que estás Totalmente negativo Entonces Hay que hacer Conciencia Un poquito más De quitar Esas energías O esos implantes Que uno va absorbiendo En base a tu carácter A tus actitudes En tu vida cotidiana Ok Ahora Hablando acerca De eso De los implantes Y las energías Que los limpias Que es lo que tú haces ¿Cómo te proteges tú? Porque me imagino Aquí has tenido Mucho trabajo Los días que has estado Aquí en Monterrey Pero allá en Veracruz Pues también Y allá Digo Se mueven también Muy fuerte Las energías allá Entonces ¿Tú cómo Haces para hacer Una limpia Y que no se te pegue Algo? ¿Cómo te proteges? Claro Sí Principalmente Debe de haber Una protección Pero fíjate Que la protección Que uno La protección Más grande Que uno Puede tener En el medio espiritual Y también Como persona No nada más El medio Yo ahorita Te voy a decir Cómo me protejo Porque me dedico A ayudar a la gente A quitar cosas malas Pero el ser humano También se puede proteger De cosas negativas Entonces La protección Más fuerte Es el recogimiento Esa palabra Nosotros Bueno Yo la La marco mucho Allá En Monterrey En Veracruz Con mis aprendices Con mis estudiantes Que el recogimiento Entonces El recogimiento Es Oración Meditación Y concentración Son las tres cosas Más importantes Que tú debes De tener Para poder Estar Eh Sensible A captar Las energías Porque si tú No estás concentrado Obviamente Que no vas a estar Haciendo tu trabajo Como este Necesitas concentración La meditación ¿Para qué es la meditación? Para relajar tu espíritu Para relajar tu cuerpo físico Y para relajar tus energías Para armonizar tus energías Para eso sirve la meditación Y la oración Alimenta tu espíritu La oración Entonces imagínate Si tú llevas esas tres cosas Diario 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 Implementas Y esa rutina Te vas a hacer un campo magnético De protección Muy fuerte La oración La oración La meditación La concentración Vas a estar en una balanza Tan espiritual Tan tranquila Tan armonizada Que vas a tener la facilidad De rechazar Esas energías Negativas Y esas energías De oscuridad Y bueno Esa es una parte A mi A mi pensar ¿No? A mi manera De De Percibirlo yo Pero también hay otras Otras técnicas Materiales Que se Conjuntan Con el Con lo espiritual Pues para protegerte Y somos elementales Allá pues se utiliza mucho El El proteger Con las ávilas ¿No? Que somos elementales Las plantas ¿Sabes? La sábila Que es la planta La preparan Se le irradia la energía Y se ponen de protección O bueno Elementos preparados Que se Se velan Si velan Es Es dejarlos En algún altar O en alguna Conexión De energía Para que se Irradien O se vienen De energía Y bueno Eso tú lo pones En tu casa En tu hogar Y sirve de protección Pero también te digo Es la fe y la creencia Que le des A cada elemento A cada cosa Pero yo Esa es mi forma De protegerme Esa es mi forma De De no absorber Ciertas energías Negativas Tener El recogimiento Que es la oración La meditación Y la concentración Y bueno Estar en constante Limpieza También energética Cada que yo Por ejemplo Si yo te hago Una limpia Una curación Tengo que Después de Darte el servicio A ti Yo también Me tengo que limpiar Porque tú Lo absorbes De cierta manera De cierta manera Es a lo que digo Nuestro cuerpo Es Nuestro cuerpo Completo Los tres cuerpos Astral Físico Y mental Este Jalan La energía Que te va a quitar Por ejemplo Yo Te doy una sanación Una limpia Y jalo Toda esa energía Y luego Si no te limpias Ahí traes Cargando Todas esas corrientes Todas esas energías Que tú habías agarrado Entonces yo tengo que limpiarme Y quitarme Para que Se eleve Y se transmuten Esas energías Y se convierten En amor Ok Fíjate que yo Hace mucho tiempo Comencé A aprender A hacer masajes Terapéuticos Hace ya Muchos años Y La maestra Que nos estaba Haciendo Haciendo los masajes Nos decía Que teníamos Que limpiar Después de Realizar Un trabajo De terapia Haciendo Haciendo la traja Y luego Abría La llave Del grifo Y dejaba Correr el agua Y así Se ve Que corría El agua Sobre las manos Y el agua Iba a limpiar Esa energía Que se había Penetrado En En Las manos Porque si no Lo haces El estrés Que le quitaste A esa otra persona Ahora Tú lo vas A cargar Entonces hay que Limpiarse Después de hacer Un masaje Un masaje De Pues antiestrés Si Cualquier tipo De masaje Cualquier tipo De masaje Hay que limpiarse También Porque si no Lo absorbes Esa energía Esa energía O familiares De cualquier tipo De problemas No estás En una vibración De luz Ni de amor No Estás En una vibración Negativa Entonces estás Jalando Estás cargándote De toda esa Negatividad Y traes Encima Acá es un costal De negatividad Bueno Entonces A la hora De que tú asistes Y vas A un A una terapia De masajes A un estado O a un lugar ¿Qué es lo que hace El masajista? Quizás a relajar Pero Al estar relajando Le estás quitando Esos sentimientos Esa sensación Negativa Y todo eso Lo estás quitando Lo estás absorbiendo Y te estás Vulgarmente Embarrando De toda esa Esa negatividad Que le estás quitando Al paciente Esa vibración Se la estás arrancando Entonces por eso Es muy cierto Eso que hace Esta persona Porque De cierta forma Pues está cuidando También Su cuerpo Va a estar Para seguirlo haciendo Porque si no Te vas guardando Eso Y te vas dañando Y ya después No vas a poder ayudar Ni tú Ni te vas a ayudar Tú Ni vas a ayudar A nadie Porque Vas a estar peor Entonces es bueno Limpiarse Saturarse Saturarse O sea Quitarse Esa negatividad Ok Bueno Ahorita comentaste tú La triada De lo que tú piensas O de lo que tú haces Para limpiarte Todos los días Y de hecho Dijiste que Que se hacen Relaciones O que se cargan Algunos elementos Para poderlos tener Cargados positivos Y poderlos poner En la casa A mí me ha tocado ver Que a veces En algunos negocios Ponen ajo En las puertas De las entradas De los negocios Chiles Chileachos Ándale Bueno No me ha tocado Mucho verlo Pero Ahí en Veracruz Sí En Veracruz Sí Este Pues bueno A lo mejor Alguna Muchos Cristos O sea Jesús La Virgen La herradura De un caballo Que se utiliza mucho Para los negocios Sí En Veracruz No sé si aquí también Se maneja eso Pero en Veracruz La herradura Se maneja mucho Para el dinero Para la protección De los negocios Ok Se utiliza más La herradura Ok Bueno Ya que estamos hablando De este tipo De Amuletos Y de De limpiar Los amigos Que te estén viendo Que los están viendo Como pudieran Hacerle ellos Para poderse Limpiar ellos O protegerse ellos Sí Claro Sí Hay maneras Bueno Principalmente Te repito Uno lleva Una preparación Una Una Concentración Aprendizaje Hay mucha gente Que digo No es por hacer los menos Pero hay mucha gente Que no es Pues no tiene La delicadeza De leer Un poquito De que ahorita En el internet Hay muchísima información O de plano Hay muchos escépticos Que no quieren saber nada Entonces ellos Viven en su mismo mundo Y en su mismo entorno Y ya está Sí Pero la gente Que tiene esa duda Todavía Así como Que será Que se manejará Y no es que Acérquense A aprender Un poquito De lo espiritual Yo no recomiendo Ampliamente Yo no recomiendo Que las personas Se limpien A sí mismas Se pueden hacer cosas Para mantener Una armonía Sí Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? Que bueno Esto es algo espiritual Es algo astral Es algo que ya venimos De la fuente Ya venimos con esa misión Sí De que tú vienes a ayudar Y a limpiar Y a dar mensajes Pero Muy difícilmente Puedes tú Quitarte O ayudarte Sí te puedes Tranquita Pero siempre vas a necesitar De alguien O de otra persona Para que te limpien O que te quiten Todas esas energías Claro No es que digo No es porque uno Diga No se puede Entonces Como nosotros mismos Uno mismo Pues eres No No es por hacer Simplemente Que es parte De ¿No? Parte del mismo Círculo Él ayuda Unos con otros Unos con otros Entonces siempre Hay necesidad De que alguien te ayude Que alguien te limpia Pero Hablando O enfocándonos más En cuando ya hay En cuando ya hay Cosas más fuertes Más enérdicas Pero por ejemplo Una persona Que nada más es estrés Que son malas vibras Que son malas energías Pueden Principalmente Hacer meditación Luego de la meditación Hay baños Baños O este Preparados Con los elementales Por ejemplo Ya ves que el agua Que fue algo Que tocaste De los masajes El agua Pues el agua Es un elemental Muy fuerte El agua Es purificación Que significa Limpieza y purificación Y bueno También Significa Saberudir Entonces Teniendo Ese 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 grado Esa escala El agua El elemento Pues imagínate Cuanta fuerza No debe tener Energética Entonces Tú agarras Vamos a dar un tip Por ejemplo Muchos Puede ser Curateros O espíritas O otro tipo Utilizan los baños Preparados El agua El agua Serenada ¿Has escuchado Del agua Serenada? Con la luz De la luna Con la luz De la luna Con la esencia De la luna Porque ese es agua Serenada Entonces tú agarras Un trato Una bandeja Una cubeta Como le llaman Lo llenas de agua Lo sacas A serenar Para que agarre Esa energía Del ambiente Y de la luna También No nada más De la luna Sino del ambiente Porque la luna También tiene su servicio Para irradiar esa energía Esa agua está absorbiendo Aparte de la energía Que ya tiene el agua Entonces toda el agua Toda la energía Que está recibiendo Que está absorbiendo Al otro día Ya que pasó toda la noche Al otro día Que amanece Ponga Esa agua Le puedes agarrar Unas flores Que las flores Representan Armonía Y también te ayudan A limpiar Para armonizar De sojas Las flores Blancas Y amarillas Ya va de creencia ¿No? Porque el blanco Es paz Tranquilidad Y limpieza también Y el amarillo Es abundancia Dinero Prosperidad Entonces ¿Qué es lo que más Ahorita la gente pide? Dinero Prosperidad Y amor Es lo mismo Lo básico En la vida Entonces Preparas en esa cuenta Como las flores Y te compras Alguna esencia Alguna noción Por ejemplo Existen ya ves Que Muchos Muchas esencias Tepachuli Ya hay esencia De arrecaminos Esencia De nardo O loción De nardo Esencia De plantas De flores De rosas De cosas buenas Y tú echas Esas esencias Para que te den Un aroma Para que te den Una sensación Confortable Tranquila Lo revuelves Lo revuelves Imagínate Toda la energía Que le estás plasmando Y con eso Tú te bañas Con eso Tú te bañas Con eso Vas a limpiar Tu materia Tu carne Tu cuerpo físico Y tu cuerpo astral Es un medio De limpiar La energía Pero obviamente Que no con eso Tú te vas a quitar Un daño Una energía pesada Una energía fuerte Tú te lo vas a quitar Eso se quita Con una limpia Con una especialista Exactamente Por eso les digo No les recomiendo Si tienen algún problema O algo ya fuerte Que ustedes capten O perciban Que es algo malo Que vayan Y le digan Al tío Al primo Al sobrino Oye Tállame O dame una barrida Una rameada Porque va a absorber Tu energía Claro O que tú te hagas Tú mismo No te vas a hacer nada Uno mismo Revuelves la energía Porque eres tú mismo Ok Entonces necesitamos Siempre de alguien Pero bueno Para armonizar Es el tip Del agua serenada Esencias Lociones Puede tallarse Algunas hierbas Que son Las tres hierbas Para combatir La bujería Son La ruda El romero Y la albahaca Son las tres principales De ley Son las tres principales En Veracruz Se manejan Contra la bujería Ruda Romero Y albahaca Pero también Esas se utilizan Para hacer la bujería O no Hay Hay trabajos Y hay rituales Que se necesitan De Pero no Frescas Como para limpiar No Ya las utilizan En otro tipo De Ah ok Porque estas son Muy aromáticas Tienen mucho Con eso te digo Porque tienen mucha fuerza En esencia En aroma Y bueno Son también Hierbas ancestrales También tienen mucha fuerza Energética Entonces para combatir La brujería Y la negatividad Ruda Romero Y albahaca Entonces Si tu las puedes servir Si tu las puedes conseguir Frescas Y tallarlas también Pues olvida Te vas a recibir En la sanación Tú mismo Entonces te vas a Vas a Y en esa forma Te puedes ayudar Y oración Meditación Y concentración Que son la base Esas tres Y bueno Nada más para Asentar Lo importante De lo poderoso Que es también El ámbito espiritual Yo traje un libro Que lo dejé allá De aquel lado Pero es de José Gil Olmos Es Y su título Lo dice Los locos del poder Fue un libro Que fue De hecho Satanizado Se sacó De 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 las ventas Mandaron a A gente Del gobierno Para que Comprara Todos los ejemplares Y ya no se sacaron Más Por la información Que venía Dentro de ese libro O sea Yo conseguí Uno Me lo trajeron De otro lado Este Y Me lo trajeron De otra parte Lo tuve que mandar Pedir Y nada más Quedaban dos Este Fue un show Para poderlo conseguir Este Y este libro Habla acerca De Personas De poder Del gobierno De Militares Gente que hace daño Y que van a Catamar Con brujos Con el grupo Mayor Y estamos hablando De Bastel Bordillo Presidentes Que estuvieron Aquí en México Y van con brujos A recibir Un Si Energía Energía negativa Si Entonces Aquí yo lo que quiero Poner De que en realidad Lo que estamos haciendo Ahorita Esta entrevista Tiene O sea Viene a contrarrestar Toda esa Negatividad Que en realidad Funciona Porque Por medio De De esos Trabajos Mucha gente De Pues bueno De una manera Negativa Pero lo ha logrado Ha logrado Tener puestos Muy importantes O poder Que es lo que más Necesitas O buscan Y en muchos casos Hacer daño A las personas Entonces Tu labor Por tu trabajo Que es Totalmente Lo Que es limpiar Me imagino Que también Hay gente Que te odia O lo mejor A morir Si Tengo mucha gente Allá en Veracruz Que me odian Que no me quieren Que no me importa ¿Verdad? Porque te digo Es el sentido Que le des A las cosas No me interesa La gente Que si Tengo mucha gente Muchos enemigos En Veracruz Que pues Están constantemente Atacando Mandando Vibraciones Un poder Muy grande Que hay Y el poder Más grande Que existe Es la mina Es el poder Más grande Que existe Entonces Yo siempre Lo he dicho Que la peor Lujería Y el peor Mal que te hagan Es la envidia Es una de las partes Que se mueve Entonces Imagínate Si yo Húmitemente Me dedico A ayudar Y a quitar Los daños Que fueron Puestos por gente Entonces Esa persona Que hizo Ese trabajo Ese daño Esa maldad Esa vibración Percibe Si son buenos Videntes Porque también Los negativos Pues eso no quiere decir Que no tengan Videncia Tienen videncia También Son seres Que traen misiones Pero en vez de irse Para alguien Se va para el lado Entonces Ellos perciben Se dan cuenta Del trabajo Que uno hace Y obviamente Te agarran Con la mente Te platico rápido Algo que a mí Me sucedió Allá En el plantel Me han llegado Grupos Se han metido Grupos Disfrazados De gente buena De gente humilde De gente Que necesita Pero ahí Pero ahí es donde Entra la preparación De uno Yo me doy cuenta Desde que entran Por la vibración Que tengo De protección En mi Plantel En mi recinto Captas Yo tengo una conexión Yo por ejemplo Algún día Ojalá Y puedas conocer El plantel En Veracruz Vas a ver Las instalaciones No es muy grande Pero tengo Mi altar Principal Donde pues yo Fue donde Me fue Otorgado El canal De conexión Astral Espiritual O sea Segundo espiritual Ahí es donde Tengo mi altar Entonces yo Me siento En frente Y al estarme En ese momento Para abrir Mis sesiones Y concentrarme Yo me conecto Con todas las energías De mi recinto De mi área De mi área de trabajo Entonces yo me conecto Y que es lo que pido Protección Y campos astrales Para que Protejan De todo lo mal Y llegan Personas negativas Y luego No pueden entrar Fíjate Del choque Del choque De la energía Entonces yo siempre Digo y pido Padre Todo poderoso Dios Bendito Creador De todo lo creado Te pido Fuerza y protección Para toda energía Negativa Sea retirada Sea destituida Desbaratada Y convertida en amor Cúbreme y protégenos A todos los que estamos aquí Entonces se baja Una energía Y una vibración Enorme Los ángeles Invocó a todos los ángeles A la guardia celestial Y ya cuando viene La persona Con malos sentimientos Con malos pensamientos A dejarme por ahí Las vibraciones Ya no puede invitar Es como el vampiro Que no puede entrar A las iglesias O a las casas Cuando no se lo invita O sea Tienen que pedir Permiso A fuerza tienen que pedir Permiso O deben de tener Una invitación Para poder entrar Eso se maneja En los vampiros En los vampiros energéticos También sucede eso Igual aquí Es un rechazo Yo te digo Porque bueno Ahí hay personas Que te lo pueden No nada más Yo porque Se puede prestar A que soy yo Yo puedo decir Misa Yo puedo hacer cualquier cosa Pero hay testimonios Hay gente Que ha estado ahí conmigo Y que lo ha visto De cuando la persona Llega Entonces yo ya estoy Captando Y yo ya estoy Percibiendo Desde que viene Por la esquina Ya me están avisando Los espíritus De que ya viene Una persona Como malas Ah Digo bueno Entonces Pues vamos a esperar No logro captar El tiempo No logro captar En cuanto tiempo Va a llegar Pero ya me están avisando Que viene Entonces Yo ya estoy listo Y preparado A lo que ve Y ya cuando Llega esa persona Te das cuenta Porque empiezan A gritar Y empiezan A llorar Empiezan Se caen Se toquiezan Se lastiman Pero no ventan Ah Por lo mismo que hay A ver Bueno Ahorita te presentaste Una oración muy bonita Me nació Porque estábamos Espíritus Con nosotros En esta entrevista Ah ¿Te nació O te la sabías? Sí Porque entonces Si la puedes Volver a repetir Para que la gente La escuche Me nació ¿Te nació? Bueno ¿Sabes si te nace Una vez ¿Te nació? Porque se invoca Se invoca Y se tira Simplemente Tienen que tocar El corazón Porque mira Todos nacemos Con conocimiento Ya Todos venimos Con una información Inmensa Porque somos Parte de la fuente Parte de Imagen Y semejanza De Dios No venimos Como el verdad Pero Con debilidad Pero Venimos Con toda la información Buena de luz Y con toda la La armonía La tranquilidad Y el poder Porque somos De ratito Imagínense Dejan salir Cuando ya nacemos Cuando sales Al mundo Empiezan Las negatividades Y es donde Empiezas a alimentar De todo lo negativo Y ahí empieza Todo eso Pero uno Trae esa información Entonces ¿Qué debemos de hacer? Tocar Nuestro ser interno Contactar Con nuestro ser interno Con nuestro Cristo interno Que es nuestro espíritu Como el carro Sin gasolina El carro Trabaja Con la gasolina Si no tiene gasolina Pues no Mamá No se mueve Pero a nosotros Nuestra gasolina Es el espíritu Entonces Ese espíritu Está lleno de información De luz De amor De fuerza De energía De protección Tú tienes que tocar Y yo Lo único que dije Fue Pido al Padre Todo poderoso Y universal Creador De todas las creaciones Y de todo lo creado Te pido fuerza Y protección Para liberar De todo lo que Simple y sencillamente Es lo que uno Debe de hacer Tocar Tocar Y pedir Invocar Y acuérdate Lo que pidas Se te dará Pero con fe Se te va a dar Entonces hay que pedirlo Con fe Con amor Con tranquilidad Y vas a recibir La energía De Dios De los buenos espíritus Que están Que son la legión De él Ok Entonces La fuerza De pedir con fe Y desde el corazón Y desde el corazón Exactamente Acuérdate Conectar mente Sentimiento Y crear Entonces Que debes de hacer Pensar positivo Sentir El amor Trabajar con amor Y irradiar eso Que es lo que vas a dar Si vas a pedir Piensa Lo que vas a pedir Manifiestalo Y pídelo Y es lo que vas a recibir Ok Perfecto Me quedó super clarísimo Y una que también Les quede claro Porque son tips Que a mi me gustaría Uno viene con una visión Una visión Uno tiene una visión Todos Todos A mi me ha tocado Ahorita en las consultas O en las consultas Ahí en Veracruz Que muchos se cuestionan Por los problemas Que hay Por las situaciones Económicas O gente O gente Que también Está mal Dañada Por cuestiones Pero pues también Hay que analizar Cuestiones Karmáticas Son cosas Que vienes a pagar Entonces no tienes Por qué cuestionarte Lo que vas a vivir Lo vas a vivir Lo que te lo vienes Entonces no te cuestiones Ni te lamentes No estás en el tiempo De lamentarte Simplemente estás en el tiempo De quitarte eso Que te está estorbando Entonces evoluciona Busca La solución No nada más Te quedes en el problema Y estés luchando Y batallando Y cuestionándote Dios mío Por qué esto Por qué a mí me pasa aquí Por qué a mí me pasa esto No, no te cuestiones Por algo te pasa en tu vida Entonces tienes que buscar La solución No nada más Te envuelvas En tu mismo estilo Ok Muy bien Ahora Hace unos momentos Antes de empezar la grabación Me realizaste una limpia Me hiciste una limpia Entonces Ya presentando Lo que tú haces De limpiar Y quitar implantes Me gustaría Que pudieras Más o menos Explicar Lo que pasó Mientras estabas Haciendo la limpia ¿La limpie? ¿Qué consiste? También en la limpie ¿En qué consiste? Lo que van a ver En la limpia tuya Bueno Vamos a dos partes Se invoca al espíritu Se pide el permiso También Porque Nada más No, 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 no Si tú nada más Le pones a limpiar Es como Algún elemento Por ejemplo La veladora Vamos a poner Una veladora Tú compras la veladora Y te la tallas Y te la tallas Y la prendes Ahí va a estar la veladora Es un elemento Pero no, no, no. Pero no le diste El toque No le diste La chispa No le diste La esencia La energía Que eso lo das Con el pensamiento y con la energía que tú mandes, con la energía que tú irradies. Entonces, si tú agarras una veladora y le plasmas esa energía para lo que la necesitas, va a tener ese sentido y en eso te va a ir dando. Entonces, de igual manera, si yo te hago una limpia y nada más te saco de agua, pues no te voy a quitar nada, ni te voy a arrancar lo malo. Entonces, tenemos que pedir la energía, tenemos que concentrarnos, tenemos que contactar con el mundo espiritual. Y ya una vez que sienta la presencia del Espíritu Protector, de tu guía, que es el que te rige, el que te ayuda, el que te saca de lo malo y ahí te lleva en el camino del bien, pues es en el momento en que tú le pides la asistencia espiritual, él llega, te irradia, te asiste y es cuando empiezas a dar la caridad, que es la sanación. Entonces, el Espíritu se acerca, hace conexión contigo, por eso somos medios, medios, medios. Se acerca, te irradia esa energía que trae de arriba, como buen Espíritu de Luz. Y por medio de tu cuerpo, en nuestras manos, jalamos toda la energía que tú tienes en tu cuerpo, o que tengas en tu cuerpo físico. Empieza uno por la cabeza, que es lo principal, porque acá están los chakras principales, donde el coronario se conecta a la fuente. Y es cuando empiezas a quitar, el tercero, muchas veces son los chakras principales. Entonces, empiezas a limpiar, a cortar todas las energías y a quitar para que llegue a ti o a la persona que se le está dando la limpia, le llegue la sanación, la liberación, la purificación que te está dando el Espíritu y el médium al mismo tiempo para liberarte de todo lo malo y de todo lo negativo. Eso es lo que se hace con una sanación, eso es lo que se hace con una limpia. Y bueno, se quitan todas las energías y también se captan los problemas de enfermedades. Es como un imán. Es que hay muchos chakras, ¿eh? Sí, no nada más los siete principales. Hay muchísimos en todo el cuerpo. El principal, bueno, el canal principal de energía, pues es la columna. Sí, que es la que enfala las energías positivas por medio de los chakras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos unos chakras en las manos que son unas válvulas de energía que jalan toda esa energía negativa que hay en el cuerpo. La jalan. En el momento que tú pides la energía, estás pidiendo a los dominos, ya cuando tú sientes la presencia de ellos, empiezas a jalar por medio de estos chakras, por medio de tus manos, que es el don de la sanación, y empiezas a quitar, empiezas a absorber el medio que empieza a jalar toda esa energía. Ya por eso es que después tienes que limpiarse y desempujarte, porque todo eso que quitaste te lo tienes que quitar y mandarlo a todo para que esa energía, pues, se recifle. Entonces, ese es el beneficio. Bueno, ese es el objetivo que se tiene con las limpias, con las curaciones y todo lo que se hace para ayudar. Ok, porque, por ejemplo, bueno, tú lo hiciste de una manera energética con las manos, pero también hay con las plantas que tú comentaste hace rato, o velaciones, o el huevo, o el huevo, el típico, típico, es que ya eso ya es de los abuelos, desde allá de los ancestros, que se utiliza el huevo, el limón. Allá en Veracruz se utiliza mucho huevo, limón y albahaca. El albahaca, ya ves que te digo que es una planta muy fuerte para ramear, y todo eso. Entonces, se utilizan elementos. Mira, no es por entrar en controversia con los hermanos de mi congregación espírita, yo creo que la van a ver, la revista. Si la ven, bueno, pues no es entrar en controversia. Ellos, los espíritas que son muy fuertes, o sea, muy creyentes sobre la doctrina, casi no utilizan elementos. Casi no, o sea, trabajan y abren sus sesiones espirituales y dan la sanación, pero con pura agua. Tienen unas bandejitas cada medio, y la gente pasa y con el agua purificas el elemento. Pues yo no, yo no. Yo no puedo utilizar pura agua, necesito utilizar elementos. Por el tipo de energía tan fuerte que se maneja, pues no es porque no tengas la facultad de lograrlo, simplemente que pues es más fácil quitar las energías negativas que traen. Por ejemplo, si traen un daño, con pura agua tú crees que vas a lograr quitar un daño tan fuerte que te hayan hecho. Un amarre, una ligadura, un trabajo. Ya ves que se maneja mucho la santería también, y la santería trabaja en cosas muy fuertes, los satánicos, los que hacen rituales muy fuertes. Pues un trabajo de ese índole no lo vas a quitar con agua, que era lo que decía al principio con el agua serenada, no lo vas a lograr quitar de raíz, te lo te va a ayudar en alguna forma. Entonces, te digo, no es entrar en controversia. Con pura agua se necesitan elementos, huevo, limón, chile ancho, el chile ancho también se utiliza, que algodón, que alcohol del 96 o alcohol de caña, hierbas, esencias, lociones y meladoras. También se utilizan para algún tipo de sanación, pero te digo que los espiritistas que están más fuertes, como que creen más, es que, bueno, tienen un tipo de creencia más fuerte en que se puede con la pura vibración que emana el espíritu. Ok. Yo tuve unas sesiones con un taita, que es un chamán, o sea, es un taita, pero de allá de Colombia, el putumayo, y que aquí en México se viene, se llama chamán, con la toma de la ayahuasca. De hecho, yo ya lo hablé, y ya está el vídeo abajo. Él para entrar, hace un ritual al principio, con hierbas y cantos, y sonajas y tambores, y para finalizar también, por si energías se pegaron o no sé. Pero aquí yo tengo una duda que yo viví estando ahí, y lo vi cuando hacían alguna especie de línguez, y me gustaría, yo sé que tú, como probablemente lo sabes, y me gustaría saber, ¿por qué se hace así? Toma el agua, o un líquido, no sé qué tipo de líquido, y ese líquido te lo escope. O sea, te hacen, entonces así, como que terminas, toma, añade, ¿esto para qué? Sí. Debe de tener una razón de ser. Sí, fíjate que sí tiene una razón, pero... O sea, ¿por qué no me ocurre? Utilizan más personas. Y no, sería más higiénico. Ah, sí. Porque terminas todo, oye, bañado, bañado o bañado. Eso también lo ocupa mucho en Catemaco, ¿eh? Es que también por eso te lo pregunto, porque viendo videos de personas que le están haciendo limpias, o sea, les pasa toda la limpia, y aparte también el, o al escobol, o no sé qué sea, y... y vámonos, y bueno, terminas todo empapado, todo mojado. Pero fíjate que ahí entra un poquito las técnicas y las creencias que tiene cada quien, porque en realidad que tenga una... una fuente de algo ancestral, no lo tiene, el hacerlo con una boca. Son técnicas que se tienen, porque anteriormente los chamanes y los curanderos de las selvas y de los lugares, así era la forma en que trabajaban. Para ellos se les facilitaba armonizar las energías de un paciente aventando el alcohol o el elemento que utilicen, porque allá me acusé es el alcohol el que se meten y se echa. O cualquier otro tipo de líquido que preparen, lo meten a la boca y lo avientan para ahuyentar las energías supuestamente ellos. pero para mí no hay necesidad de tanta situación así, o sea, de escupirlo hacia la persona, no hay tanta necesidad de eso, pero se respetan las creencias de cada quien, es su manera y técnica de trabajo. Nada más, es una técnica, pero no tiene ningún significado así fuerte. Ok, yo te lo preguntaba porque como estabas comentando esto del agua, entonces dije, pues a lo mejor viene por ahí y puede hacer el agua. No, pero el agua se, 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 con las manos se echa y se, y se, pero no se escupe porque es, este, es, para mí es antihigiénico, se está escupiendo todo y quién sabe qué comió. Así es. esa. Muy bien. Ok, qué bueno que nos aclaraste o a mí particularmente me aclaraste ese punto. Ahora, ya no nos hacía el, tu videncia, videncia, que eres vidente, hay algunos sucesos probables que pudiesen pasar a nivel, a lo mejor, México o, o a nivel vial, que tú pudieras, a lo mejor es, es muy, eh, aventurado pedírtelo, verdad, pero, si, 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 si ha habido muchas, uno que está en este medio, los espíritus están encargados de guiarte y de ayudarte, entonces, de cierta forma te avisan de los siniestros o de las situaciones que se van a presentar difíciles para uno, entonces, gracias a Dios y gracias a ellos y a los espíritus, a mí me han avisado de muchas situaciones, sí, ha habido, por ejemplo, cuando ha habido huracanes y cuestiones fuertes que han sucedido, este, pues, también en Veracruz, me han avisado antes con tiempo, entonces, me dan visiones y me dicen, es como un mensaje, ¿no?, de que prepárate, listo, porque vienen cosas fuertes, ahí es donde entra la evidencia, pero, sí, si ha habido años, mira, a mí me marcaron que venía un movimiento muy fuerte, este, para a nivel república, o sea, ya ha habido en Guerrero, ya ves que ha habido Guerrero, este, hubo algo muy fuerte, en Veracruz también, ya se inundó, Monterrey también, ya pasó por una situación de huracán, muy fuerte, y me volvían a marcar que venía otra, otra, otro ciclo más, o sea, que iba a pasar otra situación más, pero de, de movimientos, entonces, es como algún temblor o algún terremoto que se vuelve a repetir, y se ve, pues, bastante destrucción, bastante, no tanto así que se vaya con mucha gente, sino el susto, el susto de la situación que se va a presentar, ¿teremoto en? A mí me marcaron la, el tiempo de, de, fue el mes de mayo, pero del 2016, ¿vale, el 2016, pero en todo? en todo México, en todo, o sea, es una violación que viene en varios lugares, porque no me especificaron si, este, algún estado, no, fueron varios, entonces, son varios, varios estados que van a recibir este movimiento, son varios estados de México que van a recibir este movimiento, y bueno, también adelantándome, y ojalá, no quiero decir que estas videncias se van a cumplir, deberíamos de trabajar también y contrarrestar que no lleguen esas situaciones, trabajar con ese movimiento, porque todos en conjunto podemos vibrar en una misma sintonía y tratar de que eso no llegue, de que esa energía se desmanezca y no suceda, porque nosotros mismos estamos generando el movimiento en la tierra, con nuestros malos pensamientos y toda la guerra de todo el mundo, la tierra, la tierra y la contaminación, la tierra se tiene que depurar y sacudirse, para quitarse toda esa basura que le está estrobando, entonces, este, se puede contrarrestar, pero igual me marcaba más adelante, no ahorita, sino más adelante, un estado de, de, de Estados Unidos, me marcaban que quedaba bajo el agua, entonces, yo veía un estado completamente, es un estado completamente, pero viene pegado hacia, si tú pones enfrente el mapa, este no sé, así como que no me acuerdo de la, de la, de la, de la completa, si tú pones el mapa, en esta parte de acá, sobre la costa, sobre el mar, se ve, este, uno de los estados, entonces, y yo en pláticas como una terapéutica que ya también le hiciste una entrevista, es Erika Muñoz, este, saludos a Erika Muñoz, este, yo le comentaba que bueno, había lugares y puntos que nos habían marcado, que me habían dado como visión, pues de tener cuidado de preparación, y no tanto de tener cuidado, sino ayudar, ¿no? Que te repito, vibrar en esa sintonía para que no suceda, para que se mueva buena energía. Claro. Entonces, este, me dice ella, bueno, viene siendo Florida, que es un punto, ¿verdad? Es un estado que se acerca más a las coronarias, que estoy percibiendo. Creo que Cabo Cañaral ya está Washington, donde se la ocurre, entonces, exactamente, hay mucha energía ahí, entonces, no sé qué vibración estén manejando, qué sectas haya también en Estados Unidos, qué pensamientos, qué grados de pensamientos lleguen hasta ese, en ese lugar donde se muevan ahí, que vaya a haber ese tipo de vibración tan fuerte. Entonces, sí me marca más adelante, este, un estado de Estados Unidos bajo el agua, totalmente, entonces, bien, entonces, desgraciadamente es algo muy feo, ¿no? Porque, pero nadie quisiera que eso sucediera, y, este, me marcaban más situaciones feas, fuertes, pero fíjate que algo muy importante, que bueno, voy a decir aquí, en el programa, en tu programa, tuve un comunicado espiritual hace dos días, y yo estaba preocupado por las visiones que me habían dado, por tanta importandad, por tanta situación que se iba a presentar, de por sí ya estamos en una situación fea, aunque vean un día, muy feo, muy fuerte, y me marcaban, pues, a nuestros estados de la república, me marcaban más, ese movimiento que te digo, estoy diciendo fecha que es en mayo del 2016, es que me marcaban eso, y me marcaban otras cosas más, o sea, agua, huracanes, ya estamos en la temporada de huracanes, no veía luz, o sea, que va a venir algo muy fuerte, donde se va a ir la luz, tremendamente, en algún estado, yo veía Veracruz, entonces para Veracruz, entonces yo me vine con esa preocupación, así he andado, entonces trato de contrarrestar ese movimiento, pero, llegando aquí a Ocara, consulto, empiezo a consultar, y la noche, pues ya descansando, recibo el comunicado de un escrito, no dormido, no dormido, yo me desperté, porque sentí la presencia de una persona, me despierto, y entro en contacto y comunicación con ese ser, entonces ese ser me empieza a decidir a manifestar, que nosotros estábamos en un lapso de contemplación, fueron las palabras correctas, así como te lo estoy diciendo, no sé qué significa eso de contemplación, para ti, ¿qué es contemplar? ¿para ti qué es contemplar? ¿ver? Sí, sí, sí. ¿ver algo, contemplar algo? Como la expectativa de algo. Exactamente, entonces me dijeron, están ustedes en un espacio de contemplación que termina en el 2019, entonces tenemos cuatro años todavía, bueno, lo que era de este, ¿verdad? Pero, terminan en el 2019, entonces por eso todos estos años ha habido guerra entre la misma gente, entre los mismos pueblos, este, mira lo que se ha movido en gobiernos de México, y de todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Las cabezas altas de los gobiernos, pues la gente se está levantando en armas con el mismo pueblo, se está levantando en armas por lo mismo por las tonteras de decisiones que toman y bueno, infinidad de cosas. Entonces se está viendo todo eso malo porque estamos en ese lapso como, entonces, al bien darme ese mensaje, pues entiendes como de que es una prueba, es una prueba y estamos entonces en medio de una prueba y por eso están pasando cosas malas, catástrofes, desgracias, pero esto termina, ese campo energético, ese espacio, ese tránsito, de contemplación, de contemplación, así me lo recalcaron espiritualmente, así le llamaron los espíritus, un espacio de contemplación para los humanos que acaba, no me marcaron un mes, ni tiempo, pero en el 2019 termina. Ok, termina, y luego de ahí para adelante, es como un inicio, como una renovación espiritual en los sentimientos de los humanos, entonces imagínate que tanto vaya a pasar entre el 2017, entre el 2018 y a finales del 2019. Es que en realidad ahorita, si está habiendo un despertar, o sea, definitivamente está habiendo un despertar y yo creo que tiene mucho que ver estas energías negativas, es más, si las energías negativas que tú lo habías comentado hace ratito, no existieran, no habría la necesidad de movimiento de este despertar, o sea, todos, todos, estuviéramos cómodos porque pues todo está muy bien, y no tuviera nada sentido, no hubiera sentido, entonces, por eso, ya ves que lo dije al principio, todo tiene un por qué y todo tiene un propósito, entonces, por eso está pasando todo esto, porque es una prueba en la que estamos y tenemos que despertar conciencias, tenemos que abrir y desesperar. Eso es lo que iba, esa es la que iba, o sea, estamos, está, mucha gente está despertando, pero sin conciencia, por eso hay tanta guerra, por eso hay tanto, tanto gente que se moja, que regresa, una cachetada, pues te la regresa, igual, entonces, a lo mejor pudiera ser que desde 2019 para adelante va a haber un despertar, pero con conciencia, exactamente, y ahí está a mí, y es lo que a mí me marca, por eso te digo, estamos en un tiempo de contemplación, que así lo marcan espiritualmente, que acaba en el 2019, y el 2019 es una renovación y un avance, un despertar en la humanidad consciente, pues qué buena noticia, todavía falta un momento, falta bastante, vamos a ser en 2015, cuatro años, pero, bueno, esperemos llegar a ver ese, ese, ese momento, que seguramente va a ser trascendental, de hecho, el momento en el que estamos viviendo ahora, es un momento trascendental, o sea, estamos viviendo demasiados cambios que no se habían generado por anterioridad, sí, entonces, en realidad, estos tiempos modernos que estamos viviendo ahorita, son de mucha evolución, en realidad, muchísima evolución, muchísima evolución, y te digo, pues todo es por algo y todo se movió y se ha estado moviendo toda esa negatividad por algo, pero no quiere decir que con esto que estamos hablando ya nos vamos a quedar tientes porque ya entendimos, no tenemos que trabajar, tenemos que trabajar con esto que es despertar de conciencias, y que es despertar de conciencias, pues estar consciente de lo que haces y de que tienes que trabajar hacia la luz, debes de encontrar la sabiduría interna, debes de evolucionar como espíritu encarnado, porque nosotros somos espíritus encarnados, y venimos a algo y traemos una misión, que debemos de hacer, evolucionar. pues claro, si de hecho, y como ustedes han trabajado, o sea, no esperamos a que, no, pues al cabo faltan cuatro años, cuando llegue el 2019, pues ya me puedo jalar, no, 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 la onda es empezar desde ahorita a cambiar, cambiar, yo creo que individualmente, para poder, ahora sí, poder ayudar a todas las demás personas fíjate que algo muy padre, muy bonito, muy espiritual, esa palabra de contemplación, así como lo toman los espíritus, yo, por ejemplo, tú tienes una idea de yo, allá en Veracruz, vas a un lugar muy bonito, y qué es lo que vas a hacer, a contemplar, a mí, pero no nada más saber, sino aprender de lo que estás conociendo, de lo que estás viendo, date cuenta que la palabra tiene mucho significado, contemplación, estás viendo, pero tienes que aprender, claro, es un aprendizaje, todo es un aprendizaje, bueno, pues qué maravillosa, este, plática contigo, no sé si te gustaría, eh, agregar algo más, sí, sí me gustaría dar un mensaje, a toda la gente, a todos los, los medios, yo, empecé desde muy chico, ya son 12 años, trabajando, en este medio, dando el servicio, pero mientras más puedan, mientras más, eh, se acerquen a la calidad, que es el dar, el ayudar, el brindar, el servir, es mucho mejor, para elevarse, y evolucionarse, con los espíritus conscientes, y, y otro punto, aquellas personas, que necesitan, eh, ayuda, o, o una guía, porque no saben, el por qué ven, el por qué escuchan, cosas de otro mundo, que son las, los videntes, los clarividentes, o los que vienen a ser médiums, y perciben cosas, hay, hay muchas veces, que viven con esa, con esa duda, el por qué vemos, el por qué escuchamos, por qué ven visiones, por qué ven entidades, por qué te pasa, que, le platicas a la persona, es que te va a pasar esto, esto y esto, y se cumple, porque es tu intuición, de lo que estás cantando, y mucha gente no lo sabe, y ahí sigue, ¿qué pasa? que esa energía, es una pérdida de tiempo, porque la misión que traes, no la estás cumpliendo, entonces, acérquense, no es por hacer propaganda, acérquense, a, a los medios espirituales, o, a los centros espíritas, o al espiritismo, que es lo que te explica, a, a, a qué se debe toda esa situación, ¿qué es mi ramo? en ese ramo yo crecí, en el espiritismo, y la verdad, yo, es algo maravilloso, porque gracias a eso, es que tengo, poco, mucho de lo que te acabo de platicar, y de ahí, lo he aprendido, de ahí me inicié, y bueno, eh, lean un poquito, la guía básica, que para mí es la guía básica, que es el libro, de los espíritus, el libro de los medios, la génesis, y el libro del cielo, y el infierno, ok, en base al espiritismo, me van a encontrar, muchísimas cosas, que hablan sobre todo esto, que acabamos de platicar, esos libros, y muchos más, del maestro, Alan Carden, y de Chico Javier, que son los que te explican, todo lo paranormal, y todo lo que tiene que ver, con la mediunidad, perfecto, pero bueno, Adrián, además, de tu último mensaje, que dejaste, la gente, que quiera comunicarse contigo, como lo puede hacer, bueno, tenemos una página, en Facebook, que se llama, Ayuda Espiritual, Fuente de Luz, en Facebook, y, pues, un número, este, de un servidor, pueden mandar WhatsApp, o mensajito, o alguna llamada, que es, el 2291, 4999966, ese es el número, donde pueden contactarme, y bueno, la página, de Facebook, es, Ayuda Espiritual, Fuente de Luz, Ayuda Espiritual, Fuente de Luz, ¿Algún correo? No, no hay ningún correo, todo es, en vía Facebook, o ese número, es los que, en los que estoy, contactando, cualquier duda, cualquier pregunta, pues, ahí estamos subiendo, tiendo a subir, predicciones, o avisos, o mensajes, que los espíritus, me comunican, lo doy, entonces, ahí en la página, pueden verlos, pueden checarlos, o cualquier duda, que tengan, en base, en lo que yo pueda, servir y ayudarles, cualquier duda, ya está bien. Ok, perfecto, entonces, dejaste tus datos, y, la gente que quiera, o que tenga dudas, acerca de qué, es lo que tú, les puedes ayudar, qué tipo de cosas, realizas, ahora, díselos tú, ayudar, en el ámbito, de, personal, en el ámbito emocional, problemas de dinero, que es la economía, que también se mueve, muchísimo ahorita, con problemas económicos, y en el amor, cualquier problema, que haya también, por ahí, podemos quitar, implantes, bloqueos, energías, que traigas arrastrando, que tú no estás consciente, y que por eso, te preguntas, por qué me está yendo mal, por qué me está pasando esto, por qué esto, bueno, nosotros quitamos, o ayudamos, a que haya ese, pues esa tranquilidad, que necesitan, y, si hay algún problema, de salud, desconocido, que los médicos, no encuentren, pues también, estamos para trabajar, todo eso, y algún pendiente, que tenga que ver, con el mundo espiritual, cualquier pendiente, que sea, estamos para ayudar, también, eso es todo, lo que hacemos nosotros, ayudar, en base, a lo que tenga que ver, con lo espiritual, y pues implica, todos los ámbitos, dinero, salud, y bienestar, y de todo, perfecto, Adrián, no, pues muchísimas gracias, por esta plática, no, gracias a ti, fue muy padre, y ojalá, y les sirva a la gente, este, a todos, que lo vean, para que hayan, un poquito más de conciencia, no, claro que si, les va a ayudar bastante, pues, muchas gracias, Adrián, cuídate mucho, que espero que, que estés aquí en Montaña, y aquí en Ocara, que nos prestaron, que te prestaron aquí también, así es, gracias a los de Ocara, que también me dieron la oportunidad, de estar aquí, ayudando a la gente, y, y pues, que tu regreso a, a ver, a que todo sea, sea, bueno, con, con, con salud y todo, y, que pronto, por el mes de acá, claro que si, estamos en septiembre, por acá de nuevo, en, en, en Ocara, vamos a estar trabajando, en septiembre, perfecto, no, pues muchísimas gracias, no, gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes, gracias por ver la entrevista, ya saben los datos, nos vemos en la próxima, muchas bendiciones, gracias. Vamos a pedir la presencia de Dios, Padre Todopoderoso, y que los buenos espíritus, se acerpen, para limpiar, cortar, y desbaratar, cualquier mala vibración, cualquier energía inactiva, que se encuentre en este cuerpo, en el nombre de Dios, y desbaratar, y desbaratar, y desbaratar, y desbaratar. ¡Vamos! ¡Gracias! Que Dios cubra y proteja siempre y que te abra, Dios, también, para ser brindada. Sea bien Muchas gracias Si te gustó nuestro trabajo Ayúdanos a crecer Dando un me gusta, un comentario Y compartiendo este video Agregarnos en tus redes sociales Como La Verdad Oculta Radio TV Te recomendamos visites las demás interesantes Entrevistas en este canal Gracias Sin embargo la caída de ceniza Puede abarcar incluso todo el planeta En cuanto a las bases extraterrestres Los volcanes son válvulas de escape de ceniza Lo que creo es que hay una gran esperanza para el mundo La Verdad Oculta Radio TV Creando nueva conciencia Para la nueva humanidad Humanidad